Hay una pendeja ahí, abrimos la llave, abrimos acá. Echamos barriga. Echamos barriga. ¿Está bien? Todo está bien. ¿Está bien? Baja. Listo. 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 Digo. long. Listo. ¡Gracias! 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 Verga wey! Verga verísima cabrón. ¡No no mames! Siiien pedos... ¡No no mames! Porque si produce burbujas... Si, cuando esta vacío queda en el aire